A mí sale a mi doctorario que aquí es uno Avísale a mi doctorario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que ni a la rumba yo lo invito Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi doctorario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que ni a la rumba yo lo invito Ven, ven, mi socio, ven La rumba buena te llama Ven, ven, mi socio, ven Pero la rumba te llama Ven, ven, mi socio, ven Mala, 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 mala Ven, ven, mi socio, ven La rumba buena te llama Ven, ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!